...notado el senador Guillermo Domenech. No puedo dejar pasar el día de hoy sin hacer una referencia al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Batalla de Sarandí. Quizás estos dos hechos históricos puedan parecer disociados, sin embargo, están íntimamente vinculados. América, como todos sabemos, es descubierta o encontrada, si ustedes prefieren, un 12 de octubre de 1492. Es la culminación de una saga española, nacida en las Navas de Tolosa, donde los reyes españoles, al mando de Alfonso VIII de Castilla, enfrentan al poderosísimo ejército moro. Y en determinado momento, la arquería árabe está haciendo estragos en la infantería española, y el rey Alfonso VIII toma la cruz del obispo y el pendón de Castilla y avanza impetuosamente contra la arquería mora, insuflando en la infantería española tal entusiasmo que una batalla perdida se transforma en la primera victoria de las armas cristianas y españolas. Soy orgullosamente hispano. He heredado de esa Hispania mi sangre, mi tezcobriza, mi lengua y mi fe. Y en 1492, bajo el impulso de esos grandes reyes de España que fueron los reyes católicos, cuya obra sería continuada por otros dos grandes reyes, Carlos I y Felipe II, que fueron nuestros gobernantes, porque a veces vemos a esa España como algo distinto a nosotros, y fuimos parte de ese enorme imperio, de esa enorme potencia. Y digo esto porque a veces se habla con un sentido despreciativo de la hispanidad. Y fuimos grandes, y fuimos unidos, porque Carlos I en 1519 aprueba una real cédula comprometiendo la unidad eterna de Hispanoamérica, y se opone a la división del reino. A esa España a la que debemos nuestra sangre, nuestra fe, y sobre todo nuestra lengua, vehículo poderosísimo de la comunicación, que es nuestra España, yo le rindo hoy homenaje, y quiero decir que el 12 de octubre de 1825, como Alfonso VIII, Juan Antonio de la Valleja dijo, sable en mano y carabina a la espalda, y cargó contra un ejército inmensamente superior al ejército oriental. Y previamente había desembarcado en la gracia de, había dicho, argentinos orientales, la gran nación argentina de la que vosotros formáis parte, tiene gran interés en que seáis libres. Porque América clama por su unidad. Ese es, quizás, una de las grandes aspiraciones de los pueblos americanos. Es América ingenua a la que le cantó Rubén Darío. Es América ingenua que tiene sangre mestiza, que aún le reza a Jesucristo, y que habla en español. Y entonces estos dos hechos nos vinculan a la patria grande, en la que creo y por la que modestamente intento trabajar. Gracias, señora Presidenta. Señor Senador, ¿quiere mandar sus palabras a la Embajada de España? Quisiera mandarlo al Ministerio de Cultura, a la Embajada de España, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que le llegue a todas las embajadas hispanoamericanas. Procedemos a votar lo solicitado por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 26 en 27. 26 en 27, afirmativo.